... Esos embates de Muñiz ya dejaron de estar presentes... Seguirá a Cama, atención, la albió por arriba, la tiró por arriba... Bueno, no lo vimos tampoco al Niña, haber levantado la bandera y se viene Cama, Gabriel. ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Gol! 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 ¡Bien, Uriel! ¡Gol! ese conjunto, el señor así viene para Aguilar, Aguilar la tocó por arriba, gol, gol. En el cierre de los torneos del fútbol argentino estamos metiéndonos de a poquito, de a poquito en lo que va a ser el próximo Mundial. Por esta transmisión saludos desde Cava, Jackie y Lito Turquie, Mati, vamos Rodo por un hack-trick, ya no va a poder ser porque salió, está hacia arriba, hay una chilena para despejar de parte de Smith, la pelota hacia arriba, metieron el taco, después de quedar ahí para la... Trabajos y puntos altos en defensores de Camaseres que lo vamos a analizar después en el cierre de la transmisión. Viene llevando mínima para esperar a la final, saca Raduzo, Raduzo que lo hace antes para Bravo, Bravo que toca para Uribe Aguilar, se viene Cava, encara por esa pelota, deriva por la derecha, mire el centro pasado, por donde encara el jugador de Cava, sigue Fernández entre la jugada hacia adelante, contra el área, un despeje de cabeza, ahí va Lombardi, le queda ahí para el empate, para rematar, ahí está... Gol... 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 Al el lado del lado del lado del pasado, insiste ahora el conjunto deportivo de Branca, la marca de Rodolfo Fernández, rechaza el hombre defensor del Camaseres, la aguanta Aguilar, Aguilar y la pelota, ahí va Aguilar, la domina, insiste Aguilar, Aguilar que la juega para Coronel, traba, lucha, pelea por ese bolón, ahí va Coronel, hay que tener la pena. Coronel, traba, lucha, pelea por ese bolón. Coronel, traba, lucha, pelea por ese bolón. Coronel, traba, lucha, pelea por ese bolón. Coronel, traba, lucha, pelea por ese bolón.